6 criaturas más extrañas que fueron grabadas en vídeo y que no creerás que existen hola como están yo soy el arte el top donde los top son un arte y donde debes dejar tu like para para que es para que que en este vídeo veremos criaturas reales captadas en vídeo sí criaturas o seres extraños que vi en nuestro planeta y no nos damos cuenta pues en este vídeo vas a quedar recontra sorprendió sea mira eso por favor que es eso el 7 de abril de 2012 esta criatura extraña fue captada en vídeo en un bosque de eeuu este vídeo que fue subido en youtube por unos chicos que iban a hacer un blog o acampar en el bosque si ellos encontraron esta criatura extraña ellos asustados decidieron grabar a este ser extraño que se quedaron viendo desde lejos para saber qué era pero se dieron cuenta que no era ningún animal sino que era una criatura extraña y desconocida en el vídeo se ve como se queda quieto en todo momento como si quisiera camuflarse este vídeo publicado en todo internet ya que se hizo muy viral se trata de un extraterrestre real según internet y usuarios el vídeo fue grabado por una persona en australia él estaba en un río y en un puente misterioso que abajo de él se ve como se asoma un alien o criatura extraña muchos dicen que fue un extraterrestre real otros dicen que es editado tú qué dices es real o es fake en este vídeo vemos unos chicos que grabaron una exploración urbana en un asilo abandonado en 2015 este lugar ya lleva años muchos años abandonado desde el año 2000 en el vídeo se ve como estos chicos querían hacer una exploración urbana para un vídeo en youtube pero lo que no se esperaban era encontrarse una criatura extraña del diablo sea mira eso algunas personas pensaron que era una persona sin hogar pero ellos afirmaron que no era humano míralo con tus propios ojos y opina eso no porque ya no me gusta la serie de videos quiero que la serie de videos mi este vídeo fue grabado en perú por un fotógrafo profesional que estaba grabando vídeos y fotos en este hermoso paisaje pero lo que nos esperaba era captar la siguiente criatura extraña pero lo más raro o sea mira estas piernas es muy raro porque esta criatura ya se ha visto en varios vídeos por lo que tenía piernas largas y sin brazos algunos dicen que es un montaje otros dicen que es real esta grabación fue publicada años después de que esta persona lo grabara esta persona iba a exploración en un bosque de noche él iba con su linterna bien feliz hasta que aparece esto sea él apuntando con la linterna se ve cómo se alcanza a captar a un ser extraño asomándose en un árbol lo peor son los ríos extraños que hace en el vídeo o sea que es realmente algo perturbador encontrase una criatura extraña en un bosque por la noche en este vídeo vemos unas criaturas realmente extrañas y desconocidas si en 2018 en unas islas de tailandia se filtro este vídeo que se hizo muy viral en todo internet y noticias en el vídeo se aprecia unas criaturas pequeñas y extrañas ya que ningún animal se parece lo grabaron en un río donde esta criatura extraña se encontra en la orilla de una cueva pues si como ven se ven sentados y cogiendo piedras o algo que tienen la mano realmente increíble la verdad de esto no está claro porque semanas o meses después se filtró una noticia diciendo que eran personas disfrazadas pero no está confirmado pero muchos dicen que son reales y dijeron que es para ocultar la existencia de estos seres extraños bueno hasta aquí el vídeo espero les haya gustado dejen su like y si no están suscritos suscríbanse en este canal que es arte o sea bueno ya te suscribiste ahora activa la campanita si quieres seguir escuchando esta voz hermosa bueno sígueme en Instagram como a.maecha.a bueno igual te dejo el link en la descripción si no entendiste mi nombre bueno adiós no 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 Gracias.